El gobierno de Bolivia anunció su incorporación al Grupo de Lima, un colectivo internacional que se opone a la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela y respalda a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. La incorporación fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Administración de Yanín Áñez. La decisión del gobierno de Áñez avanza en contrasentido a la política de simpatía con Venezuela y Nicolás Maduro, que sostuvo su antecesor en el cargo, el expresidente Evo Morales, hoy refugiado en Argentina. El Grupo de Lima, formado en agosto de 2017, está integrado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y ahora Bolivia, quienes reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Argentina se sumó al grupo durante la gestión de Mauricio Macri, aunque con Alberto Fernández en la presidencia esto podría cambiar. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro repudió la incorporación de Bolivia al Grupo de Lima. Jorge Arreaza, titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, calificó al Grupo de Lima de cártel y aseguró que la administración de Yanín Áñez surgió de un golpe de estado sangriento contra Evo Morales, actualmente asilado en Argentina.